Hola, mi nombre es Bernadette Pujols y vivo en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Soy artista plástico y me trabajo en se relaciona principalmente a temas de género, feminidad y la representación del cuerpo. Para Pinta Miami estaré participando con la Galería Beatriz Gil y estaré mostrando dos retratos y dos esculturas. Los retratos que fueron realizados durante la primera cuarentena en Miami y trabajan con la representación del cuerpo femenino. Me interesa la representación del cuerpo de la mujer porque en el arte históricamente este ha sido representado siempre bajo una mirada masculina. Guerrilla Girls hace la pregunta, ¿es que las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el Met Museum, en el Museo Metropolitano? En referencia a la poca cantidad de artistas mujeres que hay en el museo versus la gran cantidad de retratos de mujeres desnudas realizados por hombres. Las esculturas que voy a mostrar son parte de mi serie Love Dolls, la cual vengo trabajando desde el 2014. Para esta serie utilizo muñecas sexuales inflables. Estas muñecas me llaman la atención porque son una representación del cuerpo femenino que es tanto abstracta como figurativa, ya que trata de reproducir el cuerpo de la mujer, pero se mantiene fiel a su condición de objeto inflable, convirtiéndose en un objeto en sí mismo. Yo utilizo estas muñecas que son creadas para y por el hombre y cambio la mirada hacia el objeto por una mirada femenina que siente empatía ya que veo mi propio cuerpo representado en él. Me gusta trabajar con cosas y objetos que normalmente no van juntos, como una muñeca inflable que es liviana, que rebota, con un material como el concreto que es sumamente pesado. Y el producto final, la escultura final, crea preguntas y cuestionamientos sobre su materialidad. No se sabe muy bien si es pesado o liviano, si es suave o duro. Yo decido hacer estas esculturas sin extremidades porque me gusta pensar en ellas como una versión contemporánea de los torsos helenísticos que vemos en estos museos de historia, que siempre no tienen cabeza, no tienen extremidades y que son representaciones antiguas del cuerpo humano, del cuerpo de la mujer. También me interesa la similitud que tienen mis esculturas hacia la Venus de Willendorf, que es la representación más antigua que existe del cuerpo femenino. Y sobre este mito de medusa, que se trata de convertir el cuerpo en piedra. Y de alguna manera esto es lo que estoy haciendo, estoy convirtiendo el cuerpo en piedra. ¡Gracias!